Sonsole Sonega habla de sus en Antena 3 contra Sálvame. El pasado lunes 24 de octubre, Antena 3 estrenó y ahora Sonsoles, el nuevo magazín para sus tardes presentado por Sonsole Sonega tras su flamante fichaje desde Mediaset. El canal de A3 Media decidió despedirse de Boom el viernes 21 de octubre, cuando el concurso de Juan Rabonet ya había vivido sus mejores días. Y pese a que todavía le quedaban entregas por emitir, tres días después, el lunes 24, inauguró esta apuesta por la actualidad, cumpliendo su vieja aspiración de tener una ventana en directo en sus tardes. Ahora, cuando el programa está a punto de cumplir dos meses en Antena, su presentadora, Sonsole Sonega, ha hecho balance de las audiencias que ha registrado hasta la fecha. La periodista es consciente de que aún tiene margen de mejora al no terminar de doblegar a Sálvame en su batalla directa en las tardes. Ahí estamos, trabajando cada día. Es verdad que todavía tenemos que estabilizar la franja. Pero bueno todo bien y funcionando, valoraba a Onega este lunes en palabras a Europa Press antes de hacer su entrada en la fiesta de Navidad de A3 Media. Sonsole Sonega, contenta con su salto a Antena 3 pese a todo, la periodista se ha mostrado muy contenta con su salto a Antena 3 después de casi 15 años en Telecinco, donde fue cronista parlamentaria entre 2008 y 2018, año en el que da el salto a presentadora al frente de ya es mediodía. Su primera experiencia en la primera línea televisiva. Ha sido un año muy estresante. Muy intenso, con muchos cambios, pero creo que ha merecido la pena. Muy contenta con los compañeros. Con el equipo y los colaboradores. Y nada, arrancaremos el año en Antena 3 con toda la ilusión y las ganas. Ha destacado Onega, que ha expresado también sus deseos para el 2023. Es un topicazo. Pero lo único que pido es salud, así que salud para seguir peleando, para seguir trabajando, para seguir educando a mis niños y todo eso que hacemos en el día a día.